Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás ¿A dónde iré más hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue de veloz y no hay mañana Te entrego mi atención solo por nacer Quiero darte mi día En mi vivir son una melodía para mí Quiero ser tu alegría Mi caminar, mi caminar Mi voz todo el día Y reír Te doy mi devoción, mis horas Vamos hoy No hay traves para hoy La reina se perdió Mis pasos seguirán Con tus pasos al andar De lejos me darán Quiero ser tu alegría Quiero ser tu alegría Y caminar Quiero ser tu alegría Y caminar Y caminar En busca todo el día Y reír Quiero ser tu alegría Quiero ser tu alegría